Hola amigos, hoy es 29, sábado 29 de mayo de este 2021 y tenemos a la señora ciudadana que nos va a hacer una denuncia, va a hacer una revelación que quiere comentarnos y le damos el espacio a ver qué nos comenta con mucho gusto aquí en Miki Noticias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, miren, yo quiero ventilar la situación de que en la contratación del programa COT, C-O-T, de la Secretaría del Trabajo, en donde a los chicos de este programa que contrataron hace poco, les están prometiendo un salario, donde el salario del programa aparece en la plataforma por la cantidad de 5 mil pesos. Pero la información que se ha divulgado en el sueldo será de 3 mil 600, o sea que a los chicos les están diciendo que les van a dar 3 mil 600 cuando el sueldo es de 5 mil. Entonces, lo cual hace pensar que se están quedando con la diferencia de ese dinero y la empresa contratante es Sedema, S-E-D-E-D-O- E-D-U-A-R-D-O-M-E-O-L-A-D-A-R-M-S-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-L-A-R-M-E-V-A-R-M-A-R-M-E-A-L-L-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-M-E-A-R-D-O-A-R-M-E-A-R-G-A para ver si puede checar esto, porque ahí hay gente corrupta en su gabinete, pues, de ella. Y el presidente, pues, lo sabemos que él está contra todos estos malos manejos, contra la corrupción. Entonces, aquí está habiendo corrupción, porque a los chicos les prometen, o sea, el sueldo es de 5 mil y únicamente le están a 3 mil 600, y son tres niveles. Entonces, están los que ya terminaron la carrera, los que tienen trunca, los que quedaron truncos, y los del bachillerato, nada más con bachillerato. Y a todos les están dando menos sueldo. Entonces, pues, por favor, un atento llamado a ver si ponen cartas en el asunto. Y eso es todo lo que quiero ventilar. Muchas gracias. Ya hemos visto a la señora y hemos estado varias manifestaciones con ella. Y ahorita, pues, ya nos platica esta situación, y con mucho gusto vamos a tratar de apoyarla lo más que se pueda. Ok, por favor. Gracias, seguimos informando. Gracias, gracias. Gracias.